Ahora llegando a la Bisbal de Falser La Bisbal de Falser, joder, qué curva La Bisbal de Falser, joder, qué curva La Bisbal de Falser La Bisbal de Falser, joder, qué curva La Bisbal de Falser, joder, qué curva La Bisbal de Falser, joder, qué curva ¿Verdad? A 900 metros, llegue a la Bisbal de Falcet, a la izquierda. Colaborador Whisky Alfa, estoy llegando a la Bisbal de Falcet, 750 metros. Una pasada, una pasada. Y el que he hecho también antes el Falcet, no sé cómo se llamaba, pero un puerto para venir aquí que te cagas. De mierda. Pero ya había venido, me parece que para Granadella o alguna vez que vine. Miralo, ahora estoy en la Bisbal de Falcet. Hostia, qué bonito. Qué pasote. Sí, este te gustará. Este te gustará. No, ahora no, ya se ha ido. Miralo, la Bisbal de Falcet. Bueno, llevo ya bastantes hechos, ¿no? Bueno, los primeros con niebla y tal, no he hecho nada. Bueno, pues aquí la Bisbal de Falcet. No sé si se puede subir con el coche hasta arriba. No sé si va a aparcar. Aquí, va a aparcar abajo, va a tomar por culo. No subo con el coche por ahí. La Bisbal de Falcet. Prohibido el camión, le pone. Bueno, va a aparcar aquí en Edaste, la carretera. Y su boca es muy bonito. Y el otro igual. La Bisbal de Falcet.